Hablemos de los momentos de pánico que se vivieron ayer en el centro comercial para todos los habitantes del norte de la capital o quienes decidieron escoger este punto comercial para celebrar una fecha muy importante, si no la más concurrida del año y es precisamente el Día de la Madre. Momentos de pánico por el tiroteo, porque no solamente el agresor emprende fuego contra esta mujer, sino que de acuerdo al relato de esta testigo que nos entregó Angie hace algunos minutos, pues disparó en repetidas ocasiones sin darle a su víctima. Usted tiene un panorama completo de lo que se vivió en este lugar de la capital. Adelante Kevin. Sí señora Lina, mira, este hombre llega aproximadamente sobre las 4 de la tarde, dicen algunos testigos que ya estaba en la pizzería, la lleva hacia este sector de la plazoleta de comidas, allí tienen una discusión, de repente este sujeto saca el arma de fuego y le dispara en dos oportunidades, ella cae en el piso, luego este hombre pues saca su revólver e intenta allí dispararse. Muchas personas al escuchar esos estruendos salieron corriendo, precisamente estuvimos conversando con algunas de estas personas que vivieron estos momentos de pánico y muchos aseguran que no hubo un protocolo respectivo por parte del centro comercial y que incluso a algunos les tocó irse a los establecimientos comerciales. Sobre las 5 y 17 de la tarde, la calma durante la celebración del día de la madre en el centro comercial Unicentro se vio interrumpida cuando dos impactos de bala se escucharon en la plazoleta de comidas. En ese instante, Cristian Camilo Rincón Díaz le disparaba a su expareja Erika Aponte de 26 años, quitándole la vida. David, quien es uno de los ciudadanos que se encontraba dentro del lugar, narró los momentos de angustia que vivió con su familia. En ese momento escuchamos dos, como dos estruendos, la gente empezó a correr, empezó a gritar, pues se vinieron hacia donde estábamos nosotros. Cuenta que durante los hechos no hubo un protocolo de seguridad ni de evacuación, además que fue un momento de mucho terror, pues ninguna persona les comunicaba lo que estaba sucediendo y lo único que podían hacer era resguardarse. No había comunicación de nadie, no tuvimos ninguna razón, no sabíamos cómo era el procedimiento de evacuación, no había ninguna alarma, pues desafortunadamente queda uno como con el sin sabor de, si entra una persona a matar a todo el mundo, pues ni siquiera sabe uno cuál es el protocolo de evacuación. ¡Se mató! Lo insólito para esta persona es que el feminicida tuvo mucho tiempo para estar con su expareja y nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, puesto que incluso una testigo tuvo tiempo de grabar al hombre cuando se intentaba quitar la vida luego de cometer el crimen. Fue que él discutió con ella en el local, en un local, sale a tomarse un café con ella como para tenerla un poco más vulnerable, tal vez, y ahí es cuando ejecuta su acción. Entonces, como que tuvo mucho tiempo, o sea, tuvo mucho tiempo incluso para que alguien hubiera metido la mano y venga, ¿qué está pasando? ¿por qué están discutiendo? En su momento, circulaban varias versiones. Llegamos a un punto, ¿no?, que estaban tratando de robar un sitio, luego, ¿no?, que un señor mató a la esposa y se mató, que estaban tratando que un no sé qué, bueno, un montón de cosas. El comandante de la policía de Bogotá, Carlos Triana, se refirió al hecho y además rechazó lo sucedido con la joven de 26 años. Hechos desafortunados que rechazamos, por supuesto, en la ciudad de Bogotá, un hombre con arma de fuego le quita la vida a una mujer de 26 años al interior de un centro comercial. Inicia la investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, esta persona que ultima a la mujer, acciona su arma de fuego atentando contra su propia integridad. Mediante un comunicado, la empresa Ginos Pizza condenó el feminicidio de Erika Aponte. Ginos Pizza condena enérgicamente este acto de violencia y cualquier forma de agresión hacia las mujeres. Nuestra empresa está comprometida con la igualdad de género, el respeto y la seguridad de todas las personas en nuestro equipo y en la sociedad en general. Nos unimos a la voz colectiva que pide el fin de la violencia contra las mujeres en todas sus formas. La policía está investigando cómo el hombre entró el arma de fuego y si no hubo un protocolo de seguridad para haber evitado este lamentable hecho.